Te digo, Jorge. Vamos, ¿quién nació primero? ¿Emilia Mernes o Tini Stuesen? Tini, 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 ¿no? ¿Será? ¿O Emilia Mernes? Diez segundos. Tini, Tini. Bueno. Vamos con Tini. Vamos con Tini. Tini. Sí. Tini nació primero, mira. Tini nació en el año 1997. Y la Mernes en el 2000. Emilia Mernes nació en el año... ¡96! ¡Ay! No se lo puedo creer. No nació, nació Emilia Mernes primero. Es más grande. Por un año nada más. Mirá. Ahora dentro de poco voy a cantar con Emilia Mernes. Ay, Dios, contame. Sí, no puedo decir todavía la fecha, pero en la fin. No con ella, pero bueno, antes que ella. Yo pensé que ibas a cantar con ella. No, ¿ves a qué les vas a aprender mis temas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Allá vamos. Ahora voy a mandar por Instagram. Obvio, ahí vamos. Adiós. Adiós.